¿Cómo es vivir en convivencia? Vivir en convivencia es tener la capacidad de saber tolerar a la otra persona, de saberle disimular los defectos y de aceptar las personas como son. Si nos amamos a nosotros, amamos al resto de las personas y podemos tratarlas con bondad y creo que con mucha paciencia. Vivir en convivencia no es aguantarse al otro, es más que todo aprender a convivir desde la familia, aprender a convivir desde el hogar. Vivir en convivencia es saber uno manifestarse en el sentido de saber complacer a una persona, de ser tolerante, de ser comprensivo, de colaborar, de servir. Para mí es como respetar a los demás, no necesariamente estar de acuerdo con todo el mundo, sino respetar lo que hace todo el mundo sin querer dañar los ideales de los otros, simplemente convivir con ellos, vivir con un respeto hacia los mismos.